Hola, el amante y el artefacto soviético. Relatos escogidos de Vladimiro Rivas, un libro precioso, muy bien armado, muy bien realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México en su serie El Pez en el Agua, narrativa. Es un libro muy bien hecho, con una portada en cartoncillo, muy lindo, sobre todo muy bien en las cajas. Es un libro que se huele la tinta y el papel. Un buen libro en su factura es una invitación a leer, un libro todo rascuachón, pues no se antoja leer. Pero este libro, desde su propia edición, es un libro que invita a leerlo. Pero además, hay que decir, Vladimiro Rivas y Turralde es uno de los grandes, los grandes cuentistas mexicanos. Pero además, no solamente es un cuentista mexicano, sino que es un cuentista de origen ecuatoriano. En Ecuador lo consideran, pues, uno de los más importantes narradores actuales ecuatorianos. Entonces, podemos decir que es un cuentista importantísimo en México, pero lo es también en Ecuador. Vladimiro Rivas es profesor del Departamento de Humanidades. Es un maestro de hace muchísimos años. Él fue fundador de la UAMAS Capozalco. Ha permanecido en el Departamento de Humanidades y no ha dejado de escribir. Es un gran escritor. Y esta colección de cuentos realmente es admirable. Nos muestra precisamente esa maestría en el manejo del cuento. Se guía muy bien por estas ideas que manejó Julio Cortázar a propósito de este. El escritoría príncipe de los géneros en la literatura, que es el cuento. En donde los finales sorpresivos deben darle un knockout al lector. Pero el cuento además es un mecanismo de relojería. Debe tener una gran exactitud, una gran precisión, una gran economía de palabras. Y esto es esta colección de cuentos escritos a lo largo de distintas épocas. Es un libro editado en el 18, pero desde hace ya varios meses yo quería compartírselos. Porque es un libro que es fácil de conseguir, está en nuestra casa y que no es caro, pero es rico en sus contenidos. Desgraciadamente lo tenía yo perdido en mi cubículo y a mi cubículo no podemos entrar por efectos de la pandemia. No les voy a contar los cuentos, el amante y el artefacto soviético, pues es una historia sensualona, por decirlo de alguna manera. No les voy a contar ni un solo cuento. De todas maneras sí les voy a decir que hay tres cuentos que me gustan. Porque en esos cuentos lo que hay es precisamente la gran personalidad de Vladimiro Rivas Iturralde, un escritor que sabe apreciar tres aspectos fundamentales de la existencia humana que revelan su propia personalidad. La pasión del maestro, la pasión de alguien que tiene algo que enseñar. La pasión amorosa, pero no crean que pasión amorosa sí de historia de Corín Tellado. Pasiones, algunas sexuales fuertes, otras digamos que no tanto, pero si tienen algo como en el caso de Visita Íntima, que son realmente encantadores, esas pasiones que revela el autor a través de sus cuentos. Y lo otro quizá podríamos decir que es lo más importante por la personalidad del autor, que es la música. En todos los cuentos está la presencia de la música. Tararín, 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 tararán. Y entonces son cuentos que se escuchan, ¿no? Tanto en la musicalidad de la misma palabra escrita, como en el ambiente en donde ocurren las acciones. Y además justamente Vladimiro Rivas, podemos decir que no solo es un gran melómano, sino que además tiene una voz realmente extraordinaria. Canta en el coro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y justamente, a mí me gusta mucho cuando un escritor logra, a través de la ficción, hablarnos de su mundo. A final de cuentas, la literatura es un mundo, ¿no? Que, digamos, expresa esos pasajes interiores del autor que nos comparte y los comunica para no solamente producir, para producir un efecto de identificación, sino para que el espectador, el lector, refleje en esas historias su mundo. Pues eso es, el amante y el antefacto soviético. Relatos escogidos de Vladimiro Rivas y tú. Búsquenlo, cómprenlo. Está en la UAM, es de la UAM, es nuestro querido maestro Vladimiro Rivas. En otro particular, me despido de ustedes, soy Alejandro Ortiz Bullegoiri, del Departamento de Humanidades, UAMAS-Caposal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!